Tras el inicio de la temporada de lluvias en el país, viene consigo la proliferación de mosquitos generadores de graves enfermedades como el dengue. Para cuidar su salud y la de sus familiares, conozca algunos tips compartidos por la Cruz Roja Colombiana para prevenir las picaduras del zancudo y su enfermedad. Se recomienda el uso de repelentes, doldillos y anjeo en zonas expuestas de la casa. Sea actor de autocuidado y evite estancamientos de agua que puedan convertirse en criaderos de la plaga, ya que estos se almacenan en lugares húmedos, tales como tanques, albercas, llantas, floreros, botellas y recipientes de plástico. Asimismo, es importante conocer cómo eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Cambia el agua de los floreros, materias y bebederos de animales cada tres días. Tapa herméticamente los recipientes de agua. Cepilla con solución de agua y cloro los tanques, albercas y pocetas que almacenan agua cada semana. Desecha las basuras y contenedores que puedan almacenar humedad. Trabaja con tu comunidad para limpiar espacios públicos donde se pueda almacenar agua. Es importante implementar las medidas de saneamiento básico para controlar y eliminar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. En temporada de lluvias, cuidarnos es tarea de todos.